Hola, chicos. Bienvenidos a una clase más del curso de biología. El día de hoy vamos a hablar sobre la contaminación ambiental. ¿Ya? Vamos a empezar. A ver, contaminación ambiental. Supongo que todos tienen una idea de este tema, ¿no? Por ejemplo, miren por aquí. ¿Aquí qué cosa ven? Ven una imagen en donde está nuestro planeta, ¿no? Con una carita triste, está queriendo llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque mira cómo están las aguas, están contaminadas, el aire está contaminado, el suelo está contaminado. Por lo tanto, el planeta aquí, como vemos en imagen, se siente triste, ¿no? Está pidiendo como que socorro, que alguien le auxilie. Entonces, ahora nos vamos por aquí, miren. Aquí tenemos una imagen también de nuestro planeta Tierra, en donde también se sienta, ¿no? Asustado. ¿Y ahora está con qué? Con una mascarilla, ¿no? Justamente por la pandemia que estamos viviendo actualmente, que es, ¿no? Del coronavirus. Entonces, todo esto que se da debido a quién es, más que todo es debido a la actividad humana. Es debido al hombre, es debido a los seres humanos, es debido a nosotros mismos, porque no tenemos una responsabilidad con lo que hacemos, ¿ya? Hacemos las cosas por hacer, no somos conscientes, no somos responsables y actuamos por actuar, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, el tema de la de hoy es contaminación ambiental. ¿Y cómo vamos a definir a la contaminación ambiental? La vamos a definir como la presencia de componentes nocivos. Estos componentes nocivos pueden ser de origen químico, pueden ser físicos o pueden ser biológicos, que van a estar presentes ¿en dónde? En el medio ambiente. Y esto va a traer un perjuicio, va a traer un daño ¿para quiénes? Para los seres vivos, ¿no? Incluyéndonos, ¿a quién? A los seres humanos que habitamos, ¿dónde? En el planeta Tierra, ¿de acuerdo? Y todo esto, ¿a qué se debe? Se debe principalmente a la actividad humana, a la actividad de los seres humanos, que son los responsables de este daño o perjuicio que traemos a los seres vivos que habitan en el planeta e incluso a nosotros mismos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de contaminación ambiental, vamos a ver los componentes nocivos, como les dije. Hablar de componentes nocivos es lo mismo a decir fuentes de contaminación. Y existen tres fuentes de contaminación, tres tipos de fuentes, los cuales son los contaminantes químicos, los contaminantes físicos y los contaminantes biológicos. En los contaminantes químicos nos referimos a compuestos que van a provenir de la industria química, ¿no? Como por ejemplo los minerales, los ácidos, disolventes orgánicos, plásticos, los derivados del petróleo, ¿no? El gas, el diésel, pesticidas, los detergentes. Entonces, vamos a empezar viendo por los minerales. ¿Qué minerales tenemos que contaminan el medio ambiente? Por ejemplo, tenemos el mercurio. Otro metal, tenemos, por ejemplo, el plomo. Tenemos al cadmio, por ejemplo, ¿ya? Estos son metales pesados que son sustancias tóxicas. Por ejemplo, ¿dónde encontramos mercurio? Lo encontramos a nivel de los termómetros, por ejemplo. No todos en casita tenemos un termómetro con esto ahora del coronavirus, estamos, ¿no? A la expensas de medirnos la temperatura, ¿cierto? Entonces, chicos, este termómetro tiene en su interior un metal líquido que viene a hacer, ¿qué cosa? El mercurio. ¿Estoy diciendo que el termómetro es dañino? No. El termómetro no es dañino. Pero en caso de que se rompa, ahí sí es dañino, chicos, porque el mercurio es altamente contaminante, ¿de acuerdo? Si por A o B se te rompe tu termómetro en tu casa, tienes que hacerle como que un lavado a ese ambiente en donde se ha roto el mercurio, ¿de acuerdo? Tienes como que baldearlo esa zona. Tienes que desinfectar. ¿Por qué? Porque el mercurio es altamente contaminante. ¿Qué problemas te trae el mercurio? Por ejemplo, ¿no? Trastornos neurológicos. La persona puede empezar a convulsionar, ¿no? A tener temblores de su cuerpo, ¿ya? Aparte de eso, este, el mercurio también te puede ocasionar vómitos en la persona, ¿ya? A ver, después tenemos otro metal pesado que es el plomo. ¿Dónde encontramos plomo? Por ejemplo, plomo vamos a encontrar, este, a nivel del asfalto, ¿no? De las pistas. Ya, ahí encontramos plomo y eso también es altamente contaminante. El cadmio, ¿dónde encontramos cadmio? Cadmio, por ejemplo, lo encontramos a nivel de las baterías, ¿no? De las pilas. También en algunos alimentos contiene cadmio, ¿ya? Y el cadmio también es altamente contaminante. Ácidos. ¿Qué ácidos hay? Ácidos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿no? Que es un ácido corrosivo, ¿ya? Disolventes orgánicos como la acetona, por ejemplo. Los plásticos también están aquí. Plásticos. Los derivados del petróleo. ¿Quiénes son los derivados del petróleo? El gas, ¿no? La gasolina. Está el diésel. Y ustedes saben que el gas, la gasolina, cuando se combustionan, ¿no? Cuando se hace la combustión de estos derivados del petróleo, ¿qué cosa van a generar? Van a generar monóxido de carbono. Y saben que el monóxido de carbono es altamente contaminante porque afecta, ¿dónde? A la capa de ozono, ¿cierto? Lo destruye a la capa de ozono, le hace hueco. Y si la capa de ozono está hueco, va a permitir el ingreso, ¿qué cosa de quién? De los rayos ultravioletas, ¿no? De los rayos UV. Entonces, ahí tenemos el monóxido de carbono que se origina debido, ¿no? A los derivados del petróleo. Después también tenemos a quiénes, a los pesticidas, ¿no? Como herbicidas, insecticidas, los plaguicidas, ¿de acuerdo? Todos ellos son pesticidas. Y vienen, este, los pesticidas son un tipo de líquido, ¿no? Que salen en forma de gas, ¿no? Entonces, los pesticidas, chicos, tienen, ¿qué cosa? Los cloroflorocarbonados. Cloroflorocarbonados o cloroflorocarbonos. Ya C de cloro, F de floro y C de carbono. Cloroflorocarbonados, ¿de acuerdo? Estos gases son altamente tóxicos. Pero, ¿quiénes más emiten los cloroflorocarbonados? Los aerosoles. Por ejemplo, habrás visto, no sé, que tu hermana, hermano, papá, mamá, ¿qué cosa usa? El desodorante, ¿cierto? Este desodorante viene a ser un aerosol, ¿no? Y este desodorante va a emitir, ¿qué cosa? Los cloroflorocarbonados, que son gases altamente tóxicos. ¿Quiénes más? Por ejemplo, este, las pinturas que usan para hacer grafitis también, ¿no? Los desinfectantes, este, los aromatizantes, que son todos ellos aerosoles. Entonces, ¿qué están emitiendo? Los cloroflorocarbonados. Aparte, tenemos también como contaminante químico al CO2, chicos, y el CO2 viene a ser producto de qué? De la respiración, ¿no? Entonces, el monóxido de carbono, el CO2 y el cloroflorocarbonado van a ser los tres principales gases tóxicos que van a destruir nuestra capa de ozono, lo van a hacer hueco. Y gracias a esto, o debido a esto, ¿se va a hacer qué cosa? Va a permitir el ingreso de qué? De los rayos ultravioleta. Y los rayos ultravioleta que caen al planeta en cantidad van a traer consecuencias. Por ejemplo, ya les estaba diciendo en la clase pasada, ¿qué cosa producen? Producen cataratas, ¿no? Producen cegueras en el ser humano. Van a producir cáncer de piel, que es lo principal, ¿de acuerdo? Cáncer de la epidermis, ¿ya? Eso es el principal daño que causan estos gases tóxicos. Ya, por otro lado, tenemos los contaminantes físicos. Los contaminantes físicos, chicos, se refieren a aquellos contaminantes que van a emanar energía en el medio ambiente. Y esta energía va a ser una energía dañina que va a afectar directamente al cuerpo físico de los seres vivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, está la radiactividad, el calor, el ruido, los efectos mecánicos, ¿ya? La radiactividad, chicos, viene a ser los rayos X, ¿no? Vienen a ser los rayos alfa, los rayos beta, los rayos gamma, que producen daños en el cuerpo del ser humano. Estos rayos lo que van a hacer es, esta energía de la radiactividad lo que hace es causar una alteración a nivel celular, ¿de acuerdo? Nosotros no lo podemos ver, la radiactividad, ¿no? No lo podemos ver. Pero estos rayos X, esta radiactividad lo que hace es una alteración a nivel de la célula, ¿ya? A nivel de la célula va a causar una alteración. Y ustedes saben que en la célula tenemos, ¿qué cosa? Nuestro ADN, ¿no? Ahí está el material genético. Entonces, en este ADN lo altera, lo cambia, lo modifica. Y como el ADN, ustedes saben que es lo que nos controla debido a nuestro material genético, como está alterado, está mutado, va a traer consecuencias. Incluso, ¿qué cosa puede causar? ¿No? Que la célula empiece a crecer y a crecer y pueda traer como consecuencia, ¿qué cosa? Cáncer, ¿ya? La radiactividad. Por otro lado, tenemos los contaminantes biológicos. Estos contaminantes biológicos van a ser aquellos que derivan de los seres vivos, son productos de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos a quién, a los excrementos, la sangre, los desechos de fábrica de papel, los desagües, ¿qué más? El cartón, por ejemplo, ¿no? Pero lo bueno de estos contaminantes biológicos es que ellos son biodegradables, se degradan, se descomponen, ¿ya? Los excrementos, la sangre, papel, cartón, se descomponen. ¿Por qué? Porque derivan de los seres vivos, ¿ya? Son materia orgánica, pero también actúan como contaminantes biológicos, ¿de acuerdo? Son contaminantes del medio ambiente así, sí o sí, ¿de acuerdo? A ver, aquí entonces tenemos, miren, los desagües, excremento, ¿no? El papel, el cartón, el papel y el cartón, ¿de dónde derivan? Derivan de la madera, ¿no? Por lo tanto, es biodegradable porque está derivando de un ser vivo. Muy bien, entonces ahí tenemos las fuentes de contaminación. Ahora vamos a ver las formas de contaminación, chicos. Existen un montón de formas de contaminación. Una de ellas tenemos a la contaminación del aire. Otra, tenemos a la contaminación del agua. Seguimos a la contaminación de los alimentos. Seguimos a la contaminación del suelo. En caso de la contaminación del aire, a ver, ¿cómo contaminamos el aire? Miren aquí las imágenes. ¿Qué cosa es esto? Humo, ¿no? Humo de fábricas. Aquí, humo de vehículos, ¿de acuerdo? Entonces, humo de vehículos, humo de fábricas, chicos, contaminan la atmósfera. Van a contaminar nuestro aire. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los vehículos trabajan con qué? Con gasolina, con petróleo, ¿no? Entonces, cuando hay combustión de estos derivados del petróleo, ¿qué cosa van a producir? Producen monóxido de carbono. Producen gases tóxicos, que es el monóxido de carbono. Y ustedes saben que el monóxido de carbono, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser hueco la capa de ozono, ¿no? Entonces, en contaminación del aire tenemos al monóxido de carbono, pero no solo al monóxido de carbono, también a los principales gases, los cloro-fluorocarbonados. Estos cloro-fluorocarbonados recuerden que derivan de los aerosoles, ¿ya? Derivan de los desodorantes, derivan de los aromatizantes, derivan de los pesticidas, ¿no? Que todos son gases de las pinturas para hacer grafitis. De todo ello se originan los cloro-fluorocarbonados. Pero también tenemos a quién? Tenemos al CO2 que deriva de la respiración. Entonces, CO2, cloro-fluorocarbonados, esto es el principal. ¿Cuál? Cloro-fluorocarbonados, CO2 y monóxido de carbono, ¿qué van a hacer? Van a dañar ¿qué cosa? Van a dañar la capa de ozono. Y si dañan la capa de ozono, lo hacen hueco, los rayos ultravioleta van a entrar de manera más fácil y van a traer consecuencias a los seres vivos. ¿De acuerdo? ¿Qué consecuencias? Ya les dije, cegueras, cataratas y cáncer de piel entre los más principales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la contaminación del aire. No solo por eso, chicos, también están los polvos, ¿no? Malos olores que derivan de la basura, por ejemplo. ¿Ya? A ver, ahora vamos a ver la contaminación del agua. ¿Cómo se contamina el agua? Uno, el agua se contamina por las aguas hervidas. ¿Qué vienen a ser las aguas hervidas? Estoy diciendo, no agua hervida, aguas servidas. Estas aguas servidas, chicos, derivan o son aguas residuales de las que vienen de las casas, ¿no? Debido a la actividad del hombre, debido a la actividad cotidiana que tiene el hombre, ¿no? Las aguas servidas que van a tener, ¿qué cosa? Excrementos principalmente, ¿no? Excrementos, detergente, todo lo que hacemos uso de nosotros del agua potable y después se va por el desagüe, eso viene a ser aguas hervidas, que son aguas residuales que vienen de las casitas, ¿ya? Aguas hervidas. Entonces, estas aguas hervidas, ¿dónde se va a vertir? ¿Dónde van a llegar? Van a llegar a los ríos, a los lagos, a los mares, ¿cierto? Y lo van a contaminar. Como tienen excremento estas aguas hervidas, van a tener altamente cantidad de gérmenes, ¿cierto? Y estos gérmenes son dañinos, ¿para quién? Para las especies que habitan, ¿dónde? Que habitan en el mar, que habitan en los lagos, que habitan en los ríos, ¿de acuerdo? Las aguas hervidas. Pero también tenemos las aguas negras. Estas aguas negras que derivan de dónde? Derivan de las fábricas, ¿no? Aguas negras. Y estas aguas negras, ¿qué cosa tienen? Tienen derivados de petróleo, ¿no? Las aguas negras. Y también, ¿a dónde se van a vertir? Se van a vertir todos ellos al mar, a los ríos, las lagunas, ¿no? Por lo tanto, van a empezar a contaminar, ¿de acuerdo? Lo contaminan. Entonces, ahí tenemos la contaminación del agua. Siguiente, tenemos la contaminación del suelo. ¿Cómo contamino el suelo? Lo voy a contaminar debido al uso de pesticidas. También al petróleo, de acuerdo a la basura, que es eliminada de acuerdo a la actividad del hombre, ¿no? Petróleo, basura, pesticidas. Los abonos sintéticos también que se usan, ¿de acuerdo? Abonos sintéticos que van a malograr la flor y la fauna, chicos. El abono sintético que usan, ¿no? A veces para hacer crecer más rápido a la planta, debido a que estos abonos sintéticos, ¿qué cosa tienen? Nitrógeno, ¿no? Lo que es lo que la planta necesita para crecer. Pero este abono sintético, con el uso exagerado, también trae consecuencias. Es que mata a la flor y fauna, va a matar a los honguitos, va a matar a las bacterias fotosintéticas. También va a matar a quién? Va a matar a algunos insectos, ¿ya? Entonces, ustedes saben que cualquier animal es importante en la cadena alimenticia, ¿ya? Y si se rompe un eslabón de la cadena, trae consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, contaminación del suelo. Por otro lado, tenemos la contaminación de los alimentos. ¿Cómo se contaminan los alimentos? Se contaminan por el uso de productos químicos, ¿no? Por ejemplo, los pesticidas, justamente, que les acabo de mencionar. Estos pesticidas, ¿no? Justamente se usan para matar a insectos, ¿no? Pero estos pesticidas traen consecuencias, ¿en quién? En los alimentos. Y estos alimentos, ¿quiénes los vamos a consumir? Nosotros, ¿no? Por lo tanto, nos estamos llevando sustancias tóxicas también, ¿a dónde? Al cuerpo, ¿ya? Entonces, contaminación de los alimentos por uso de productos químicos como los pesticidas. Vamos a continuar con las formas de contaminación. Ya vimos cuatro formas. Siguiente forma, tenemos a la contaminación agrícola. Siguiente, tenemos a la contaminación electromagnética. Tenemos también a la contaminación óptica. Entonces, vamos a ver la contaminación agrícola. ¿Cómo contaminamos o cómo hacemos la contaminación agrícola? Debido, se produce por los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de actividades agropecuarias, ¿de acuerdo? ¿Por el uso de qué? También de pesticidas, ¿no? De los plaguicidas, debido a los desechos de los establos. Todo eso va a traer como consecuencia la contaminación agrícola. Siguiente contaminación, tenemos la contaminación electromagnética. Esta contaminación se debe por la emisión de radios de radiofrecuencia. La emisión de radiofrecuencia y también la emisión de microondas. Y esta radiofrecuencia, estas microondas, ¿por quién van a ser emitidos? Van a ser emitidos, por ejemplo, por la tecnología, más que todo, ¿no? Por celulares, por los televisores, laptops, por los microondas, refrigeradoras, teléfonos, ¿ya? Entonces, todos estos productos chicos emiten radiofrecuencia y microondas. Y esta radiofrecuencia, estos microondas, ¿qué consecuencias traen? ¿Qué problemas traen? Traen, por ejemplo, uno es que te disminuyen el sistema inmunológico. Te disminuyen el sistema inmunológico. Es decir, tu sistema de defensa se vuelve más débil, ¿ya? Se vuelve débil tu sistema de defensa. Y si tu sistema de defensa está débil, muchachos, uno va a ser más expenso a traer, ¿qué cosa? Enfermedades, ¿no? Va a ser más expenso, o sea, va a estar expuesto a miles de enfermedades, porque tu sistema inmunitario, tu sistema de defensa está disminuido debido a la radiofrecuencia y debido a las microondas. A veces nosotros cuando encendemos el televisor o encendemos la radio con el control, no nos damos cuenta que estamos emitiendo radiofrecuencia, ¿ya? Estamos emitiendo ondas de radiofrecuencia, estamos emitiendo ondas de microondas, ¿de acuerdo? Entonces, esto se refiere a la contaminación electromagnética, ¿qué cosa te trae como consecuencia? La disminución del sistema inmunológico, la disminución de tus sistemas de defensa. Y no solo eso, también te conlleva el estrés, ¿ah? También estrés. Estrés y disminución del sistema de defensa nos trae la contaminación electromagnética. Por otro lado, tenemos la contaminación óptica, llamado también contaminación visual, que se refiere a todo aquello que va a afectar o va a perturbar, ¿qué cosa? La visualización de algún sitio, ¿ya? Contamina la visualización de algún sitio. Por ejemplo, miren acá, ¿qué cosas están viendo? Están viendo un montón de afiches, ¿no? Un montón de luces, están viendo un montón de personas. Entonces, la contaminación óptica se va a dar por el uso, ¿no? Más que todo de colores, de colores en exceso, como las pancartas, los afiches, las luces, la cantidad de ambulantes, ¿ya? Todo eso trae la contaminación visual, ¿ya? Siguientes formas de contaminación, vamos a ver la contaminación radioactiva, la contaminación sensorial y, por último, la contaminación sónica. Con la contaminación radioactiva, chicos, la contaminación radioactiva se refiere a la emisión de qué? De radioactivos, ¿no? De energía radioactiva, que es originado por, ¿por quién? Por las plantas nucleares, ¿no? Por la destrucción del átomo, por la destrucción del núcleo del átomo. Por ejemplo, el gran ejemplo tenemos aquí en Chernóbil, ¿no? Habrán escuchado ustedes que ahí hubo una explosión de la planta nuclear y esta planta nuclear ha empezado, ¿qué cosa? A emitir esta radioactividad, ¿no? A emitir entonces esta radioactividad. Y esta radioactividad que estaba emitiendo a todo Chernóbil ha traído como consecuencia, ¿qué cosa? Que haya mutaciones de seres vivos. Otra consecuencia es que los seres humanos que estaban habitando en esa ciudad han tenido, ¿qué cosa? Que emigrar, han tenido que salir justamente porque esta radioactividad es altamente dañina. Estaba diciendo que la radioactividad a quien afecta directamente afecta a las células, afecta a nuestras células. ¿Qué cosas hacen a nivel de nuestra celulita? A nivel de nuestra célula lo va a afectar a quién? A nuestro ADN, ¿ya? Altera a nuestro ADN, lo hace mutar. Y si este ADN está alterado, está mutado, puede traer como primera consecuencia, ¿qué cosa? Cáncer. ¿De acuerdo? Cáncer. Entonces, la radioactividad es altamente peligrosa. ¿Por qué? Porque trae como consecuencia, ¿no? Cáncer, cáncer de cualquier órgano, cáncer de piel, cáncer de mama, cáncer de útero, ya cáncer de cualquier cosa, ¿debido a qué? A la radioactividad, ¿no? ¿Por qué se está originando? Por la explosión, ¿no? ¿De qué? Del átomo, del núcleo del átomo, de acuerdo, de una planta nuclear en este caso, ¿no? En caso de Chernóbil, ¿ya? Entonces, contaminación radioactiva. Por otro lado, tenemos la contaminación sensorial. Sensorial, ¿a qué hace referencia? Sensorial a los sentidos, se refiere a los sentidos. Entonces, cuando hablamos de contaminación sensorial, va a ser la contaminación que afecte a nuestros cinco sentidos. ¿Qué afecta a nuestros cinco sentidos? Por ejemplo, el sentido del olfato, ¿no? Los olores desagradables, como la basura, ¿no? Lo que emana la basura. ¿Qué más? Contaminación este, ¿a quién? Por ejemplo, este, al sentido de la vista, ¿no? Ya hablamos de la contaminación óptica, ¿no? Entonces, la contaminación sensorial abarca a la contaminación que va a estar dirigida a nuestros cinco sentidos, ¿ya? A los cinco sentidos. Por último, tenemos la contaminación sónica. La contaminación sónica, chicos, se refiere al aumento de ruido, al ruido exagerado que hay en el medio ambiente. Este ruido exagerado, ¿no? Se dan debido, por ejemplo, uno es debido al tráfico, ¿no? Uno es debido al tráfico. Otro es debido a las vibraciones también, este, originados por ciertos materiales, como el taladro, ¿no? Todos esos ruidos exagerados, esas vibraciones, son parte de la contaminación sónica, que van a afectar, ¿qué cosa? Afectan al ser humano, afectan a los seres vivos. ¿Cómo lo afecta? Produciéndole, por ejemplo, este, pérdida de la audición, ya pérdida auditiva. Entonces, el ser humano está apto para recibir solamente, ¿qué cosa? 50 decibeles, ¿ya? Para escuchar 50 decibeles. Pero estos ruidos, cuando exageran, ya pasan de los 50 decibeles, los ruidos, las vibraciones, pueden traer, ¿qué cosa? Consecuencia que es la pérdida auditiva del ser humano, ¿ya? No solo del ser humano, también de los animalitos. Por ejemplo, en caso de los gatos, este, son menos de 50 decibeles lo que pueden escuchar. Ellos escuchan a 40, a 45 decibeles, ya perros, gatos. Es súper potente de ellos su sistema auditivo, por lo tanto, también en la captación de los decibeles va a ser menor, ¿no? Porque ellos captan el mínimo ruido. Entonces, si hay demasiado ruido, hay demasiada contaminación sónica, pueden también traer como consecuencia la pérdida auditiva. ¿De acuerdo? Eso sería en cuanto a las formas de contaminación y estaríamos terminando con esto. Chicos, ¿han entendido? No, me entiendo, sí. Espero que se hayan entendido y ahí se acabó la clasecita. Sí. Sí.